Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video informativo del día de hoy Donde veremos ya toda la información y los personajes nuevos que vienen para este mes Además de los campeones que son mejorados o pufeados también para este mes Recuerda como siempre que si te gusta este tipo de videos informativos Y quieres estar siempre actualizado con las noticias de Marvel Batalla de Superhéroes Pues déjame por ahí tu like y tu suscripción para que no te pierdas de los nuevos videos Que subo como siempre a este canal Y vamos a empezar primero con este mensaje que dice Pecados del padre, misión del evento de marzo Y como pueden ver aquí pues en la imagen ya tenemos a Odín Si Odín llega a la batalla, llega a Marvel Contest of Champions Así que vamos a leer un poquito aquí de lo que dice este texto para informarnos un poco más Y empezamos con esta frase que dice Tiene muchos nombres y designaciones, el padre del todo, el gobernante de los nueve reinos Y no puede referirse a otra persona que no sea Odín Así que para celebrarlo tendremos un torneo para evaluar la fuerza de su pueblo Mientras que la competencia continúa Luego tenemos aquí una pequeña introducción sobre este personaje Y nos presentan también al segundo campeón que lo acompañará El cual es un villano y es Mangogh El cual dice que fue expulsado por el odio Así que vamos a ver que tienen estos dos personajes O cual es la presentación de ellos dos O cual es la descripción básica de estos dos personajes Y empezaremos con Odín Este personaje será de clase cósmica, algo similar a Thor Y nos dice el texto lo siguiente Odín es el rey de Asgard y el padre de numerosos y formidables dioses asgardianos Sin embargo Odín es el más poderoso de los asgardianos Y posee una vasta fuente de energía cósmica llamada Odín Force Este poder es tan grande que Odín debe estar en un estado llamado Odín Sleep Para recuperarse de su abrumadora fuerza Así que nos están vendiendo un personaje que dice que es muy fuerte Pero va a necesitar cierto tipo de recarga con el Odín Sleep No sé cómo venga ese tipo de jugabilidad quizá o mecánica de juego Así que tocaré esperar y ver al personaje para ver a qué se refiere exactamente Y ya luego pasamos al siguiente personaje que es Mangogh Este personaje será de clase mística Y nos dice que es la manifestación física y la suma total del odio De mil millones de billones de seres de raza encarcelada a través de un hechizo místico Creado por Odín y los dioses nórdicos Así que es un personaje con mucho odio, con mucho rencor Luego tenemos que este Mangogh es un personaje físicamente imparable y casi indestructible Mientras que sea capaz de alimentarse de las energías psíquicas como el odio, el miedo y la devoción Así que básicamente quizá esto ya sea un spoiler de las habilidades de este personaje Nos dice que puede ser imparable, que indestructible, que alimentarse del odio, el miedo y la devoción Algo similar quizá a Psychoman con el odio, el miedo y la duda No lo sé, pero quizá, quizá sea un spoiler de sus habilidades Así que habrá que esperar más adelante cuando aparezca este personaje Bien, pasemos ahora ya al tema de las misiones Y tenemos el guantelete del Bright Frost de Odín Y empezamos aquí con una pregunta que dice lo siguiente ¿Tienes lo que se necesita para ascender a la divinidad? Este último evento nos va a permitir competir en una misión por el guantelete de Odín Para ganar un recurso llamado Uru Este Uru lo vamos a gastar para mejorar las recompensas y la dificultad de nuestro guantelete O de nuestra misión Y terminamos nuevamente con una pregunta que dice Puedes alcanzar el nivel más alto del guantelete y convertirte en Dios Así que básicamente vamos a tener una misión en la cual vamos a tener una misión de guantelete En esta vamos a poder pasar las misiones Vamos a tener una especie de recompensa Y con esta vamos a poder aumentar el nivel de dificultad de esta misión En cuanto más dificultad hayamos obtenido Al parecer vamos a tener mejores recompensas Pero es lo que logro entender hasta el momento de hoy Luego tendremos una especie de calendario en el cual nos dice Inicie sesión todos los días para recolectar una pluma del calendario diario Y obtener un acceso al guantelete Este objeto o con esta pluma pues vamos a poder entrar a esta misión La cual contará con un solo camino Y felizmente no costará energía Cero de energía para gastar en este mes en misiones secundarias Ya luego tenemos que al finalizar esta misión vamos a poder reclamar recompensas Y también vamos a encontrar aquí los fragmentos de Uru Que utilizaremos en la armería de Odín Para comprar un cofre de inviernos antiguos Este cofre va a contener los esplendores de la bóveda de Odín Y esta a su vez va a desbloquear el siguiente nivel del guantelete O el siguiente nivel de dificultad para esta misión Bien, luego pasamos a la siguiente página ya Y nos dice aún más para hacer este mes de marzo Y en primer lugar tenemos Demuestra que eres dios tier Y para ello deberemos de completar 10 niveles de la misión del guantelete de Brifrost Para ganar o para obtener el título nivel de dios Así que es un título bastante tentativo Vamos a ver que tan complicado puede llegar a ser esta misión O este ascenso de dificultades Luego tendremos las victorias de Valhalla Y aquí básicamente vamos a tener que completar eventos individuales O eventos en solo Para ganar esquirlas de cristales Y piedras singulares Como generalmente sucede últimamente en estos meses Y finalmente tenemos ya el Buzz Rush Por el Día Internacional de la Mujer Que por lo general pues sale cada año Y este año como no puede ser excepción También lo tenemos aquí Tendremos que probar aquí nuestro ruster A ver que tal nos va con este nuevo desafío Por lo general es un desafío bastante interesante Que gusta a muchos Y esperemos también obtener buenos premios En este nuevo Buzz Rush Y nos presentan aquí personajes como Júbilo La Black Widow clásica La Hechicera Suprema Elsa Bloston La Pirámide X O Tormenta Pirámide X Y Tigra Así que esos podrían ser los personajes O deberían ser los personajes Que encontraremos en esta misión Por el Día Internacional de la Mujer Finalmente llegamos ya a algo que muchos estaban esperando Y es la actualización de campeones Como podemos ver pues aquí tenemos los cuatro personajes Que se van a actualizar en este mes Uno de ellos si estuvo comentando bastante Que es Ángela Los otros tres poco a poco no se comentaron Pero tendremos dentro de esos cuatro A Ángela y Masacre Que son dos personajes que tendrán una mejora de valor Es decir que a ellos dos van a potenciar Las habilidades que ya tenían A esos dos se le han agregado a dos personajes más Que es Civil Warrior y Hood A estos dos últimos personajes Si se le han hecho ciertas modificaciones En las habilidades Incluso se le han agregado nuevas habilidades Así que no se pueden perder los videos informativos De las mejoras de estos dos últimos personajes Ya que los estaré subiendo muy pronto Aquí al canal Bien luego tendremos ya una mejora O una actualización Con respecto ya a lo que es la interfaz del juego En la cual se nos va a agregar una pestaña más Una pestaña adicional En la cual pues vamos a poder Mantenernos informados Sobre las misiones Sobre las noticias del juego Y más cosas importantes Que a veces se pierden En el baúl de mensajes recibidos En el baúl de mensajes leídos Así que esa nueva pestaña Podría mantenernos más informados Sobre el juego Las actualizaciones Y algunos mensajes importantes Que debemos tener en cuenta Finalmente tenemos ya Las correcciones de errores Que la verdad este mes Si se esmeraron Porque son muchos Está larga larga La lista de De correcciones de este mes Pero no los voy a leer Voy a dejar por aquí La captura O la pantalla De estas mejoras O estos arreglos Para que ustedes puedan leerlos Si gustan Y si no Pues hasta aquí Terminó el video Yo también aquí me despido Igual les dejaré al final La imagen de todas estas mejoras Para que puedan Informarse un poco más Si gustan Bueno chicos Eso es todo por el día de hoy Espero que el video les haya gustado Si han informado un poquito más Sobre lo que viene Para este mes de mazo Como siempre Recuerden apoyar al canal Con un buen like Con suscripción Recomendando siempre el canal Para crecer cada día Un poquito más Y conmigo pues ya Nos veremos en un próximo video Bye bye